Descanso, fervor religioso, visita familiar o escapada turística. Son muchas las razones que han llevado a miles de madrileños a salir de la ciudad, llenar las carreteras o subirse a trenes y aviones para disfrutar de la Semana Santa. Las playas españolas siguen siendo el destino más popular. Vamos a Canarias. ¿Y habéis ido a Canarias? Sí, ya la quinta vez. ¿Qué vas con la familia? Con la familia, toda la tropa. A Benidorm. ¿Y por qué ha decidido irse? Bueno, pues porque tengo ahí un apartamento y ahora me tiro una temporadilla ahí larga. Pero los hay que aprovechan estos días para un viaje más largo. Pues nos vamos a Asternal y a un pueblo que se llama Otrecht. Nos vamos siempre juntos, los primos, en Semana Santa, algún destino en Europa. Es una costumbre, ya vamos, una tradición. Eso sí, el presupuesto ha sido decisivo a la hora de elegir destino y medio de transporte. Pues mirando un poco, dependiendo de nuestro presupuesto, pues nos pusimos una tarde a las tres y dijimos a ver dónde vamos. Miramos en Grecia, en Túnez, en Turquía, en Dinamarca y al final elegimos Lisboa. Pero voy a ir en bus porque es más barato. Madrid se quedará vacío, o no tanto. Pero no conocemos Madrid. No habíamos venido. Entonces vamos a Madrid. Ahorita vamos a ir a Toledo, que tampoco conocemos. Para los que se queden, una oportunidad ideal para redescubrir la ciudad.